Esto anticipa un buen partido, lo decimos siempre Pedro, cuando los equipos visitantes salen y proponen juegos ofensivos, se hacen buenos partidos. Sigue siendo de Galvis, va buscando Rivero. Defensa atrás, bien paradito aparecía. Torrico. Y el otro Torrico, Didi Torrico. Rodías ha usado. Sí Galvis. Dejando la masa atrás toda para Sánchez. La salida desde el fondo con largo pelotazo que perponía Jiménez. La pelota termina quedando en poder de Baragona. Sin ir lejos, el segundo partido que vemos seguido de Blumi, ¿no? En condición de visitante, lo de la capital de la República, noche en Cochambas. Es la manera que nos gusta de ver a los equipos visitantes plantear los partidos, ¿no? Tordoya, que jugó con Didi Torrico. Se viene Torrico. Buena pelota para Abdon Reyes. Ahí está Abdon, sigue Abdon. Tiene para levantar el centro buscando la presencia de Saucedo. La dejaba correr. Y en defensa va a salir ganando el enco de la Villa Imperial. Esa precisión pedimos. La que tuvo Abdon en ese espacio de corazón del área y lo encontró bien ubicado el compañero que lamentablemente no pudo controlar la pelota para quedar de frente a la ruta. Ortiz va dejando la pelota para Jiménez. Aragón, todo el cambio de frente buscando la presencia de Kassab. Ahí está Kassab. No viene nada de defensa. San José. Aragón, como que saben los compañeros, ¿no? Cuando toma la pelota. Se viene el primero. ¡Gol! ¡Buen pelotazo para Alexis Bravo! ¡Gol! ¡Gol! De Real Potosí 5 del primer tiempo. San José 0, Real Potosí 1. Bueno, ahí está la definición. Cuando un delantero es capaz de gambetear y ganar en el mano a mano, normalmente hacen lo más fácil para los defensores, los delanteros, que es tocar hacia un costado, frenarse, jugar hacia atrás. Y aquí Alexis le metió para adelante. Se tuvo fe en el único lugar donde no te pueden tocar, que es dentro del área. Y termina definiendo con un zapatazo impresionante. Merecido. ¿Sabes por qué? Solamente por la actitud del visitante, de salir a jugar el partido en campo contrario. Gómez. Lleva la pelota Gómez. La va poniendo arriba para Abdon Reyes. Y va a ganar Ortiz en la mitad de la cancha. Se viene Ortiz. Aragón. La toca mejor Real Potosí en los primeros minutos. Buena pelota puesta para que vaya Neumann. Sale primero Barahona. Así, solamente así le faltó para llegar a Neumann. Hay un responsable, Real Potosí, por la manera de salir a jugar este partido. Y qué lindo le viene al partido este gol temprano, Pedro. Alexis Bravo. Saba Bravo termina ganando atrás García. La pelota que va a ser para San José. Se va en busca del empate. Al que vaya corriendo Cabrera primero Jiménez. Antes que él sale bien, Jordán. ¿Me podés repetir el minuto del gol, Pedro? 5 con 50. Bueno, se dice, ¿no? Que ayer ocurrió. En los últimos cinco minutos, en los primeros cinco minutos, es donde se marca la mayor cantidad de goles. Y bueno, digamos que tuvimos la suerte. Anoche, y también la tenemos hoy. Recordemos, Visterman finalizando el primer tiempo. Blooming arrancando el segundo y ahora arrancando el partido. Ganaba bien en defensa Burton. La pelota que va a ser para Real Potosí. Y el centro de Aragón termina rechazando atrás Torrico. Ganaba Ortiz. Buen pelotazo de afuera. Se va por sobre el travesario en el arco de Baragona. Salir jugando San José. Un hombre que sabe de esto de pegarla de lejos, ¿no? Un hombre de los Auro Rivero que tiene muy buena pegada. Que además que cuando se proyecta aporta. Y eso es muy importante. Aporta con claridad y con experiencia y con muy buena pegada. La pelota para Abdón Reyes. Reyes con una pelota dominada. En mitad del campo de juego. Jugando con Carrizo. Más arriba va Ignacio García. Para tirar el pelotazo arriba. Sale Jordán quedándose con esa pelota. Bien posicionado. Jordán para devolverla. Para echarla al juego. Fuerte y largo hacia arriba. Atrás ganando Luis Aníbal Torrico. Estamos contando. No sé, Pedro. Si tendremos algo que ver. Ojalá que no. Uno quiera aportar desde aquí. Pero qué lindo es ver partidos donde los equipos visitantes no van a colgarse el travesaño. No van a proponer partidos cerrados. Vuelvo a repetir lo de Blooming que lo tuvimos dos veces esta semana. Bueno, ahora esto de Real Potosí es importante y hace que los espectáculos sean buenos. Ojalá que el público vuelva. Vamos con ustedes al terreno de juego. Muy buenas noches a toda la gente que está, por supuesto, observando el compromiso. Pedro Norberto para comentarles que de último momento cuando San José realizaba el precalentamiento. Se lesionó en la rodilla derecha a Tordoya y esto ocasionó el cambio obligado de Douglas Ferrufino que está con la camiseta número 3 en lugar de Tordoya que estaba con la camiseta número 5. Es el cambio de último momento. Ahí está Carlos Tordoya que había sustituido a Luis Palacios y que en este momento es sustituido entonces por Douglas Ferrufino. Te comento novedades de Cochabamba. En Capilla puede haber novedades con el Chapu Cardoso, con Santos Amador y con Nico Suárez que podrían ser marginados del plantel rojo aviador. Que está cuarto, que está invicto en condición de local y que sin embargo... Echa el técnico bien el centro al área. La pelota se va a perder fuera de la cancha. Va a salir jugando Jordán desde atrás. La Real Potosí para el elenco visitante que ya gana 1 a 0. Una pregunta para hacerse, ¿no? Cuarto. Todavía quedan muchos partidos por delante. Invicto en condición de local. Claro, se aleja de los punteros. Pero de todas maneras, ahí está, destituido el copito Víctor Hugo Andrade. Rivero la iba tirando largo por derecha. La pelota no va a llegar. El hombre de Real Potosí la salida va a ser para el dueño de casa que cae 1 a 0. La salida desde atrás. Puerto Rico. En mitad del campo de juego jugaba con Carrizo. Y bajaba Gómez. Y otra vez para que vaya Ignacio García. Se viene García. Didi Torrico. Bien, va a ser Carrizo. Cae, falta tiro libre, señoras y señores. Hay tiro libre para San José. ¿Sabés qué? Volviendo al tema de los inicios de los partidos, que estamos arrancando antes, que estamos arrancando después. O sea, que los árbitros no crean que arrancar antes es estar bien, ¿no? Hay que ser simplemente precisos y puntuales. Nada más que eso. Arrancar a la hora que está estipulado. Señoras y señores, tiro libre para San José. Arriba están buscando Cabrera y Saucedo. Plota que quedaba suelta en el área. Aragona iba desviando en la mitad del camino. No podía Neumann tampoco. Intentaba ganar la caza. Va corriendo, bravo. Va a seguir siendo pelota de Real Potosí. La imagen de Burton. Burton está jugando como lateral por izquierda y el Nacho García es el hombre que está más adelantado, ¿no? Uno por ahí podía pensar que el Nacho García iba a arrancar desde atrás por el carril. Sin embargo, Paul Burton es el que está ocupando esa posición. Armando la línea de cuatro, completando la línea de cuatro. Y el Nacho García está en la mitad de la cancha por ese mismo sector. Pelota para Alexis Bravo. Se viene Bravo. Ahí al piso la pelota fue impulsada. En definitiva por él. Habrá laterales de salida, señoras y señores. Para que intente salir jugando Ignacio García que deja la pelota para Burton. Y atrás el que va a salir es Ferrufino. Y el que lleva es Carrizo. Carrizo. Cabrera. Didito Rico. Otra vez Cabrera. Aguaba con Gómez. Buena apertura para que vaya Ignacio García. García. La pelota para San José en la mitad de la cancha. Que la toca y la toca. Sale rechazando bien Rosauro Ringuero. Didito Rico. Y atrás jugaba. Bien Sánchez. Y Aragón. Para que vaya corriendo casa. Va corriendo casa. Estaba marcando bien el defensor. Con infracción sanciona al árbitro. Ferrufino que llega tarde. Y el tiro libre va a ser para Real Potosí. Parece automático y es bueno conocerse entre compañeros. Cuando Aragón toma la pelota. Por los costados empiezan a progresar sus compañeros justamente para recibir la pelota larga. Y aquí fue Ferrufino. Bueno, a ver, vamos a ver la jugada. Sabes que no hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada. Y después de ver esa jugada que anoche generó tanta discusión, ¿no, Pedro? El defensor que simplemente gana la posición. Y bueno, se sanciona la falta inexistente. Y en el tiro libre hacia el área. El cabezazo que se va a perder fuera del campo de juego. A salir jugando a Barahona. Barahona ganaba bien arriba el defensor de Real Potosí. Cuando hay poca gente se escucha todo, ¿no? Y la gente, claro, sabe que su equipo local está perdiendo. Y le exige celeridad al arquero en este caso. La pida San José. Montaba Carrizo. Lleva arriba, hace una cobertura simplemente para que salga ganando del arquero. Bien paradito en el fondo. Y sabés dónde está la demostración de que está bien paradito en el fondo el equipo de Real Potosí. En que el Manacha Cabrera tiene que bajar hasta la mitad de la cancha para poder ponerse en contacto con la pelota. Arriba ya la pusieron otra vez de primera. Minaba rechazando bien atrás Ferrufino. Aragón. Deja para Jiménez. Jugando con Galvis. Otra vez Jiménez. Ortiz. Jiménez. La apertura para que vaya Rosauro Rivero. Llega Rivero, la pelota está fuera de la cancha. Y ahora sí, señores, habrá lateral para San José. De todas maneras, fíjate el orden de los cuatro defensores del equipo de Real Potosí, que nos regala metros cerca de su área. Y el que gana es García. Y la pelota es para San José. Y arriba iba buscándola. Corera no podía, termina rechazando la defensa. Pelean, hay falta en ataque. Pero libre, dice el árbitro. Sí, ya miro, ahora sí. Está abriendo, abriendo. Andá, andá. Va a salir Rivero. Anticipó bien Aptón Reyes. Aragón. Rivero. Alexis Bravo. Otra vez Aragón. Jugaba con Ortiz. Y Rivero la pone arriba. Intentaba ganar Galvis. Pelota se va de la cancha. Va a salir jugando Barahona. Hay algo muy interesante aquí, ¿no? Sabe la gente de Real Potosí que lo que significa Abdón arrancando por el costado y lo que significa Ignacio García arrancando por el otro. Por eso deja a los dos laterales sin hacer los que pasen el ataque para tener control por esos sectores. El centro que va a buscar la presencia de Saucedo. Ahí llegaba Saucedo. Salir jugando desde el fondo, Jordán. Se recrimina la defensa. Cerquita y avisó San José. Primera llegada a fondo por el sector izquierdo. Y estuvo muy cerca el caballo Saucedo de contactar ese balón. Ya la entrega a Jordán. La pudo dominar Casap. Laterales para San José. Con Reyes. Ahora pelota en la mitad de la cancha para Gómez. La apertura para que vaya Ignacio García. Entregan bien hacia arriba. Desde el piso viene el defensor. Bien Jiménez. Laterales para San José. 17 del primer tiempo. 1-0 gana la visita en el Jesús Bermúdez. Se viene lateral, va a esperar. Libre por cerca de la frontal del área. Estaba Didito Rico. Bueno, Torrico podía ser interesante. Lo que gana es Rosauro Rivero. Y Rivero pone el pelotazo largo arriba. Va corriendo Neumann. A la espalda de los defensores. Gana Neumann. Ahí está Neumann. Lo marca Ferrufino. Neumann. Alexis Bravo. Quiso habilitarlo a Galvis. Recuperaba bien García. Y atrás daba una mano Burton. Y García se viene ahora con la pelota. García. Dejando para Gómez. Cerca de él Didito Rico. Prefiere jugar más atrás. La pierde. Y la gana Alexis Bravo. Engancha bien Bravo. Perdió Carrizo. Aragón. Y otra vez Alexis. Y ahora Ortiz. Y ahora Rivero. Rosauro Rivero. Tiene Rivero opción para meter el centro hacia arriba. Bien el pelotazo largo. Bien habilitado Kazap. Anticipa y hace bien la cobertura defensiva. Va a jugar Baragona. ¿Es una sensación o está extrañando San José a Obando y a Rolicejas en la mitad de la cancha? Sí, señor. Verdad, ¿no? Dos hombres que habitualmente se encargan de romper todo lo que intentan generar los equipos del frente. Y aquí se ha hecho dueño de la pelota en ese sector. El equipo de Real Potosí. En la mitad de la cancha toca muy cómodo. La salida con Sánchez. Juan Carlos Sánchez. Dejándola para Rosauro Rivero. Atrás la pide Martelli. Cubre para que llegue Jordán. Mete el pelotazo largo Jordán. Había falta en ataque. Vivo Martelli. Se tira. ¿Es falta en ataque o es obstrucción? Vamos con usted al terreno de juego. Bueno, la gente está impaciente por todo lo que está ocurriendo en el campo de juego. Se nota la separación de los cuatro jugadores que ha afectado al grupo porque la gente está... Y la salida va a ser para San José que busca, no encuentra todavía, lleva la pelota de Vito Rico, pasa Don Reyes, gana bien en defensa. No, Roberto. ¿Te parece que San José se está ahogando en ese afán de buscar el empate en la mitad de la cancha? No encuentra el camino porque simplemente, sencillamente, el equipo que ha marcado el gol... A ver, te dejo a vos y después seguimos. Se viene Gómez. Perdón, este es Abdon Reyes. Se mete Reyes. Tiene opción para habilitar atrás a Saucedo. Buen retroceso de Ortiz. La salida ahora con Ariel Aragón. Bueno, te decía. El equipo que está ganando no está refugiado dentro de su propia área. Entonces, suceden cosas como esta, que en una contra puede sufrir como sufrió recién con la liga de Abdon. El pegó de afuera, la pelota se fue desviada. Entonces, el partido, Pedro, se hace abierto. Y, claro, se corre el riesgo como lo que corrió Real Potosí. Pero está más cerca Real Potosí del arco de San José que San José del arco de Real Potosí por el momento. Pelota para San José. Buena apertura para Ignacio García. Miraba Jiménez, la pelota se va de la cancha. La salida, señoras y señores, es para la visita que gana 1 a 0. La pregunta del día, ¿cuál es, Pedro? ¿Cuál es tu combo preferido? Porque ahora tus recargas, Tigo, son combos que incluyen créditos, SMS, minutos y backtones. Hay combos con tu recarga de 20, 30, 50, 100, 150 y 200 bolivianos. Aprovechalos, sonríe, tienes Tigo. Toma su tiempo, Jordán, para salir jugando. Vamos al campo con usted. El técnico de Real Potosí está molesto con sus dirigidos. Les exige más contundencia en el ataque para completar más ganas en este partido. Y viene Didito Rico. No llegaba Gómez, sí, bajó bien Ariel Aragón. Y ahora Ortiz. Y la salida con Jiménez. Parecía falta en ataque. Sancionó el árbitro, se viene, señoras y señores, arriba en busca del empate. La jugaron de primera. La intenta ganar Cabrera. Cabrera. Entrega mal Cabrera, corta al defensor y lateral ofensivo sigue siendo para San José. Ahora con Gómez. Marcelo Gómez. García mete el centro a las manos de Jordán. Les duró 15 minutos, 17. La presión a Real Potosí bajó el ritmo de marca, bajó el ritmo de presión. Y ahora quien está presionando, que se dio cuenta que tiene que presionar, además empujado por su gente, es el local. Recordemos, la última vez que lo vimos a Real Potosí en horas de la noche, le ganó un subterreno a Aurora con gol de Alexis Brau. La última vez que lo vimos a San José en el Bermúdez fue aquel empate frente a Diestromos. 1-1. Perdiendo puntos, hoy vuelve, por el momento está perdiendo puntos y bueno, tiene que revertir eso ante su público. Va a jugar en la salida Jiménez. Jiménez. La entregaba para Galvis. Nadia Neumann. Y atrás juega Ferrufino. Cerca de él estaba Didi Torrico. Cerca también está Carrizo. Otra vez Ferrufino. Torrico. Luis Aníbal Torrico. Una pelota para Marcelo Gómez. Y Abden Reyes. Y va a aparecer destapado por izquierda. Ignacio García. Bien a la pelota para García. Va García. Mete un centro dispensente. Bien Martelli en la salida. Como que por ahí está el camino, ¿no? No la llegada del Nacho García. Por ese sector, te digo, perdió presión, perdió marca en el equipo de Real Potosí. Y se está rimando con riesgo San José. Aragón. Aragón. En la salida para Real Potosí, en la mitad de la cancha. Aragón. La controla, la aguanta, la cuida. Y Barrosauro, Ribero. Ribero. Pegadito a la línea. Ahí está Ribero. Para buscar arriba Neumann. La salida con Barahona. Entregándola bien para Abdon Reyes. Corre. Saucido. Va a dominar Saucido. El lateral va a tener que jugar Rosauro Ribero para Real Potosí. No hay que dejarla caer. Hay que ir en contra de la pelota. Lo habíamos explicado ayer a estas horas de la noche. La pelota pega en el piso. Y se te va a alargar. Es casi inalcanzante. La imagen de Juan Nelio García, el árbitro de Santa Cruz. Que hoy tiene las acciones a su cargo de este compromiso. Aragón. Ariel Aragón. Jugaba con Ribero. Falta sobre Aragón. Y tarjetitas. El Carrizo se excedió ahí. Lo atendió desde atrás. Como decimos. Ya sin balón. Había soltado la pelota. Ahí está lo que reclama. O sea, justicia por manos propias se llama eso. Pero en la jugada anterior entendió Carrizo que había sido agredido por Aragón. Y fue a devolverle el cariño. Pero mala suerte para él porque fue sancionado o castigado con tarjeta amarilla. Y hace frío, ¿no? Mirá. Arriba. Cuida el pelotazo largo. Intentaba Ferrufino. La salida de Edito Rico. Aragón. Ribero. El pelota ya estaba afuera. El lateral va a ser para San José. Jugaba el lateral Gómez. La cuida Torrico. Ahí Torrico. Falta. Casap llegaba a destiempo. Funcionó el árbitro. Tiro libre. Muy rápido Marcelo Gómez. Dito Rico mete un centro. Es un desil simplemente porque esa pelota ya estaba afuera. Casap dio espalda a la pelota, a la jugada. O sea, hizo la falta y se fue caminando hacia su arco sin mirar la pelota que pasó a un lado de él para que la reciba el jugador de San José. Tenés que retroceder caminando, mirando siempre la pelota. Juega Jordan con largo pelotazo hacia arriba. Ganaba bien Alexis Bravo. Neumann ahora. Neumann. El guardameta Barahona. Mirá vos cómo llega, cómo lo complica. Con dos hombres. Solamente Real Potosí con un saque largo. Y bueno, tuvo que intervenir el portero para quedarse con la pelota y apagar el incendio. Desde atrás. Juan Dortiz. Ribero. Aragón. Otra vez Ribero. Y viene Ribero. Mete el centro a Ribero. Navarrete Burton. Galvis. Aragón para pegarle. Desde atrás para intentar salir. Juan Dortiz. Aníbal Torrico. Falta sobre Torrico. Tiro libre. Es de atrás. Y si es de atrás, es correcto. Para Alexis Bravo, el autor del único tanto hasta aquí en el partido. La llevaba Reyes. Cabrera. Martelli. Fue un control del hombre de Real Potosí de Galvis. La salida va a seguir siendo para Real Potosí, que no afloja hasta ahora en 26. El primer tiempo. Jiménez. Galvis. Otra vez con Jiménez. Jiménez Pelota que da El hombre de San José Y permanece en el campo Para que instinto por ahí colaborar Cabrera no podía Va a ganar Rosauro Rimeiro Ahí está Rosauro Dale vuelve fuerte y largo Gana por arriba bien Ferrufino Baja Didi Torrico para quedarse con esa pelota Torrico Didi Torrico Cazap, una marca Falta ahora sí La salida es para el Santo Sigue siendo interesante la presión de los volantes Y los delanteros de este equipo de Real Potosí En zona defensiva de San José Para no dejarlo generar desde el inicio del término jueves Abdon Reyes Había comenzado como lateral por derecha Y Torrico había comenzado como volante Ahora aparece como uno de los volantes centrales también Le estaban faltando hombres ahí Como que está extrañando Te dije ahobando Y en ese momento al jugador Rolly Cejas Parece que quiere suplantar justamente a Abdon Reyes en esa posición Cuando la buscaba Saucedo se anticipa bien Martelli Y la salida va a ser señoras y señores para San José Que busca el empate En 27 del primer tiempo Bien Jiménez Lateral otra vez para San José Reyes Otra vez fuera de la cancha esa pelota Y justamente la llegada Después hablamos Te decía La llegada de Abdon a la mitad de la cancha Hace que intente una sociedad Junto con Ignacio García por el sector izquierdo Que es el mejor lugar donde está atacando San José Cabrera deja bien para Didi Torrico Amagó Torrico mete el centro Pelota que se va a morir por un costado Gana bien Reyes ahí Más atrás está Ignacio García Se viene Reyes Viene el centro de Reyes retrasado Le va a quedar a Didi Torrico Oh Jordán Que pelota con la que se quedó Jordán Se acaba de salvar del empate Impresionante Una pegada fulminante Contra el piso Erbasante no la soltó No la largó el portero Y ahí está O es Abdon por izquierda O es el Nacho García Pero es el camino que eligió O que encuentra más facilidades El equipo Santo Que pelota difícil Abajo Pegó en el camino En un compañero Y sin embargo Jordán Con una atajada extraordinaria Reclama en falta Está sentido Burton en la cancha Pedro Te escucho Bueno en la contra Real Potosí Ahí Neumann le hizo banquillo A Burton Y es el que salió perdiendo En esa jugada Y para complementar Lo que decía Norberto Lo de Jolie Cejas Que tiene para 20 días Tiene una contractura En el pie izquierdo Y eso ha ocasionado Su back En el equipo de San José Luis podemos conocer Los cuatro nombres De los jugadores marginados En el equipo de Marco Ferrufino Claro que sí Norberto Recordar que son cuatro jugadores Los marginados Por bajo rendimiento Víctor Ullangola Gonzalo Bonafina Después está Cristian Ruiz Y por indisciplina Por haberse ido a jugar Pelota de mano Pelota frontón Luis Palacios Que también tuvo un entredicho Con Marco Ferrufino Son los cuatro marginados Oficiales En el equipo de San José La salida es para San José Que busca afanosamente El empate Iba jugando Reyes Decava bien arriba Anticipa bien En la salida Martelli Galvis Y Galvis Eso es lo que tiene que intentar San José No dejarlo salir No dejarlo pensar Adelantarse 20 metros En el terreno de juego Ir a presionarlo Y a obligarlo a error En campo rival En campo ajeno 30 minutos Señoras y señores Primera media hora de juego Burton que lo marca De cerca Neumann Aragón Levantaba Aragón Se le echaron afuera El lateral Señoras y señores Para Real Potosí Regístrate ya A Tutigo Money Porque te regalamos 15 bolivianos Para que puedas recargar Tutigo Encuentra tu punto Más cercano Marcando el asterisco 555 numeral Contigo Money Y envía si recibes tu dinero Desde tu celular De manera instantánea Y segura Volvió a perder Carrizo Señoras y señores Ortiz que saca el remate La pelota que llega Para el guardameta Barahona La salida va a ser Para San José Desde el fondo Jugaba bien Burton Con Carrizo Y ahora Abdon Reyes Se viene Reyes Ahí está Reyes Gómez que intentaba picar No podía Buena pelota Para que vaya Cazap Ahí está Cazap Y ahora Rosauro Ribero Se viene Ribero Cominó bien con Bravo Ahora Cazap Y si le pega Cazap Afuera Otra vez Vuelve a tocar La puerta Real Potosí Que toca bien Que juega bien Y que hace trasladar la pelota Hasta que aparece El claro Como en esta oportunidad Cazap estuvo muy cerca De ampliar el marcador Burton Y ahora Reyes Y Gómez Abdon Que si va bien A defensa de Real Potosí Que se muestra sólida Hasta aquí en 31 Del primer tiempo Ganó bien por arriba Burton Siguen bien paraditos Pedro Los cuatro del fondo Real Potosí Lo veíamos pasar Por el sector derecho De Dito Rico Pero nadie fue capaz De ese cambio de orientación De buscarlo De sorprender Por el lado contrario 31 señoras y señores Aragón Dejando la pelota Para que vaya Alexis Bravo Buena habilitación Para Cazap Mete el centro Cazap Buscando Neumann Burton de cabeza La pelota va a ser Para San José Ganaba bien Ortiz Galvis Reclama en posición adelantada Que no vi Jiménez Y atrás la reclama Martelli Aragón Ortiz Alexis Bravo Rivero Corre Rivero Para quedarse con esa pelota Ahí está Rosobro Ortiz Alexis Bravo Tiene opción para avanzar Sigue Alexis Se manda Alexis En busca del segundo Neumann Aragón La pelota que va Para Galvis Y otra vez con Aragón Quedó sentido Alexis Bravo Saber que hasta aquí Son 16 pases consecutivos De la gente De Real Potosí Que le muestra la pelota Pero que no se la No se la entrega San José Y mientras en la mitad De la cancha Esté solito Y la siga teniendo El nudo Eduardo Ortiz Le va a costar mucho A San José Recuperar la pelota Pedro ¿Te escucho? Bueno En esa jugada anterior Salió perdiendo Ahí El jugador De Real Potosí Víctima de la falta De Douglas Ferrufino Aragón O mejor dicho Alexis Bravo Está en el piso De sentido Si te iba a decir Norberto Me parece que eso Fue falta Sabes que tal vez No quiso cortar Y dejó seguir la jugada El juez del partido Y si es así Punto alto para él Porque hizo circular La pelota De una manera que De una manera tal El equipo de este señor Swenger Hablo de Real Potosí Y siempre llegaban Tarde de la marca Los hombres de San José Por eso la falta De Ferrufino Antes de este jugador Alexis Bravo Y sigue siendo Bravo Lo más inquietante Que demuestra Real Potosí De tres cuartos De cancha hacia arriba Tiene un secreto En la mitad de la cancha Se llama Eduardo Ortiz Es el hombre que recupera Y que cuando tiene El equipo de Real Potosí El balón Es el que lo hace Cinturar muy bien Hay que quedarse Con esa pelota Atrás Martelli Entregando bien Con Jordán Jordán Ganó bien de cabeza Burton No podía Ignacio García Estás en San José Y no lo agarra Marcelo Gómez La pelota Se lo dificulta Almanache Cabrera Por ejemplo Que poco lo estamos nombrando Almanache y a Saucedo Y a Manache lo nombramos Cuando tiene que retroceder 20 metros Y llegar hasta la mitad De la cancha Martelli Largo pelotazo Que va ganando Atrás Burton Sigue siendo la pelota Para el cuadro Visitante Ortiz que iba perdiendo Saucedo Cabrera Y Gómez ahora Se viene Gómez Está Marcelo Gómez Sigue Gómez Pelota pegadita al pie Y ahora Abdon Reyes Ahí está Reyes Viene el centro de Reyes Buscando la cabeza De Cabrera Reclama en una mano La pelota se pierde Fuera de la cancha Cabrera pide mano Te cuento una sola cosa Cuando Abdon Reyes Engancha con cara externa Del pie derecho Hacia afuera Hacia afuera del área Y mete el centro Ahí todos los defensores De Real Potosí De venir a estar mínimamente En el punto del penal Sin embargo Se quedaron al lado del arquero Habilitando a todos Y mirá que cerca estuvo El empate Cuando solamente Debe de correr 5 o 7 pasos Hacia adelante Da la orden el árbitro Se va a venir El tiro de esquina Que va a lanzar Gómez Buscando la cabeza De Saucedo Martelli Ganaba en la defensa La salida Va a favorecer Para la visita Rechaza con todo Burton Y arriba Va Saucedo Sale Jordán Creo que es uno De los errores No creo Estoy seguro Uno de los errores Que está cometiendo La defensa De Real Potosí Está bien parada Sí es cierto Pero en cierto momento Tiene que salir hacia adelante Para chicar Se queda paradita En el área Y eso Le da posibilidades A los delanteros santos Gómez no la entregó bien El que gana Atrás es Ortiz Y ahora Ariel Aragón Destapado Aparece Jiménez Ahí está Ronnie Jiménez Buena pelota Para que se mande Con todo el ataque Real Potosí El centro que viene al área Torrico de cabeza Sigue ganando En la mitad de la cancha Ortiz Sigue siendo el hombre Que distribuye bien La pelotita Por eso Real Potosí Cuando pasa en la mitad De la cancha Siempre tiene gente libre Para recibir Va a jugar el lateral Real Potosí Con Jiménez Aragón Que la cuida Y Aragón Que vuelve a quedarse Con esa pelota Ahora sí la pierde Reclama una falta Aragón Que se tira En la de la villa Se viene la contra San José Con Cabrera Diguito Rico Ahora Buena apertura De Torrico Jugando con Cabrera Otra vez Torrico Soltajaron a dos La tarjeta amarilla Será para ver Que hace Don Juan López Dos faltas En una sola jugada Me parece Para Rosario Rivero La tarjeta Porque es el que Baja Cabrera La primera De las obstrucciones ¿Verdad? Sí Claro Porque Si recibe Tus espaldas ¿Cómo lo agarras Almanacha? Hay que cruzarlo Del cuerpo Hay que estirarle La carrocería encima Como hizo Rosario Rivero Rivero Amonestado Con tarjeta amarilla Encime Luis Se ha confirmado La amarilla Para Rivero Que le dio Un manotazo A Carlos Alcera Viene el centro Hacia el área Cabrera Jordán Se queda con esa pelota Se le niega el empate Todavía San José Cuando había trepado Viene Torrico Y sigo insistiéndote En que El gran defecto O el gran error De la gente Real Potosí Es defender Muy atrás Muy dentro O muy cerca De su propia área Ese es el movimiento Pedro Perdón Adelantarse Y dejarlo en posición Adelantada Al donantero Ahí quedó Cabrera Enganchado Clarísimo Cuatro Mira los cuatro Están Los cuatro defensores Están pegados No hay más de Dos metros De distancia Ese movimiento Lo deben hacer Hacia adelante Pero también Cuando están dentro del área Para no estar tan cerca De su arquero ¿Verdad? Y atrás juega Riviro Largo pelotazo Buscando la presencia De Galvis Va corriendo Aragón Y Ortiz Aragón Aragón Saca el remate ¡Eeeeh! Soltó el guardameta Barahona Hay tiro de esquina Recuerdo el último partido De Real Potosí Cuando este señor Aragón Dijimos Era el candidato A salir Porque contra Broda No la tenía Fíjate hoy Qué flojo Está la marca En la mitad De la cancha San José Que Aragón Es prácticamente El hombre Por el que Junto con Eduardo Bortiz Pasa permanentemente El balón Y aquí floja La respuesta De Barahona ¿Verdad? Señor Sí señor Viene el tiro De esquina Jugaba Aragón Mejaba con Bravo Otra vez Ariel Aragón Mota el centro De cabeza Va ganando Torrico Y ganaba Cazap Continúa habilitado Alexis Bravo Que va por dentro Sigue Bravo Y si le pega Bravo Le pega directo al arco Cabeza del defensor Y el delantero Que no pudo concretar Ahí corriendo con todo Falta en ataque Ahora tiro libre Señoras y señores Y va a ser para San José De todas maneras Cada vez Que llega Real Potosí Genera sensación de riesgo Y recordá Cómo nació todo En una floja respuesta Del portero Barahona Que permite La posibilidad De un tiro de esquina Gómez Largo pelotazo De Gómez Buscando arriba La gente no ofensiva Está adelantado Cabrera Tiro libre Que va a seguir jugando Martelli Desde atrás Mucha distancia Entre los volantes Y los delanteros De San José Contigo Lucho a la cancha Norberto Para comentarles Que Mauricio Panoso Y Juan Carlos Sampieri Ya realizan El calentamiento Para realizar Una variante En cualquier momento En Ciudad del Potosí Desde atrás La pelota Con Luis Aníbal Torrico Jugando con Carrizo Torrico Para el otro Torrico Para Didi Y Carrizo A través La pelota Que es para San José Va de derecho Va a pasar García Cerca está Gómez Arriba está Cabrera También estaba Saucido Martelli primero Jiménez Burton Carrizo Recuerdo Recuerdo Martelli En este mismo escenario Pero vistiendo La camiseta De La Paz Fútbol Hacer un gol De 50 60 metros Aproximadamente No sé si lo recordaste Pero Jugando para La Paz Fútbol Era lo mejorcito Que tenía la defensa De La Paz Que en ese momento Era también Dirigida por Don Oscar A los Sanz Y arriba Viene el pelotazo Intentaron buscar Alexis Bravo Desde el piso Ganaba el defensor Tocaba en Bravo Lateral Señoras y señores Queda sentido Douglas Ferrucino Didito Rico Gana Ortiz Didito Rico Rivero Largo pelotazo De Rivero Buscando la presencia De Newman Gana bien Burton Tiene un gran problema El equipo Santa No pasa la pelota Por los pies De Gómez Y tampoco En este momento Por los pies De Abdón Reyes Gómez para Reyes Ahí están A los que estaban pidiendo Norberto Se viene Reyes Pelota fuera De la cancha Yo vi tiro de esquina También Cuando Abdón Mete la pelota Al aire Y esos son los hombres Que se tienen que encontrar Si no aparecen Esos dos hombres No va a aparecer El fútbol En San José Para que salga jugando Jordán Estamos en 41 Del primer tiempo Gana Real Potosí 1 a 0 A San José En Oruro Había falta en ataque De Aragón Sabes que a lo lejos Escuché el grito Del técnico De este señor A Chiquemos más rápido Le pide a sus jugadores Justamente lo que estábamos Remarcando Salen muy lentos Salen muy lentos Desde el fondo Habilitando a todos Los delanteros De San José Reyes Arrizo Y este no va a ser Para Real Potosí Estamos en 42 Del primer tiempo Un gol de este señor Con gol de Alexis Bravo La visita Gana 1 a 0 Para que salga jugando Rosabro Rivero Rivero Tiene la pelota Rivero En 42 No podía Aragón Bien Ferrufino Dubla Ferrufino Una de las novedades En este compromiso Aragón Falta sobre Aragón Si señora Tiro libre Y aquí puede nacer El segundo Porque se le pega Aragón Para buscar el cabezazo De Newman ¿Quién dice? Un aviso En pocos días Equipos estructurales Que tienen que variar En su calentamiento Un buen mensaje Para aquellos Que entran al campo De juego Y que empiezan A patear frío Sin calentar La importancia Del calentamiento previo Para no sufrir Dificultades físicas Rivero va a ser El último Mete el centro Rivero Nada bien En defensa En ataque Martelli Si no me equivoco Y sale jugando Barahona Largo el pelotazo Que va a recibir Sausudo Ortiz Y este es Casab Casab Loquería Sánchez Gana Ortiz Alexis Bravo Pierde la pelota Bravo Gana Carrizo Después de esta Voy a la cancha Buena pelota Arriba Para que vaya Cabrera Ahí está el manacha Cabrera Cabrera Sale Cordán Se equivocan La decisión Hoy el campo De oscuro Con usted Señor Luis Juan Melo García Ha determinado Que se adicionen Dos minutos A este primer tiempo Vamos a ir hasta el 46 Y está bien parado En la cancha Sigue insistiendo Como está extrañando A Obando Y como está Extrañando A Rolly Cejas En la mitad de la cancha El técnico Ferrofino Y el equipo De San José Hasta el 47 Se va a jugar Este partido Dos minutos Adicionaron 44 minutos La pelota Para Jiménez Buena entrega En la mitad Del campo De juego Gana bien Aragón Que tiene Una técnica buena Contra Aurora No hizo eso Le están dejando Ser protagonista Le están dejando Hacer ese tipo De cosas Los hombres De San José Aragón Aragón Atrás con Sánchez Y este con Jordán Y Jordán Que devuelve Cubre simplemente Burton La salida De esa pelota Para que salga Jugando Barahona Se acaba Señoras y señores El primer tiempo Vamos a llegar El minuto 45 La salida Con Burton Y Carrizo Está cerca Prefiere jugar Con Abdon Reyes Reyes Carrizo Carrizo Didi Torrico Falta Sobre Torrico Tiro libre Kazap Abonectado Con tarjeta amarilla Desde atrás Y sabes que me parece Que Mario Bando Es la posibilidad Por lo que estoy viendo San José En la mitad de cancha No encuentra la pelota Y ese motorcito Llamado Mario Bando Sería una de las posibles Soluciones A mi gusto Falta de Martelli Cuando salía A cortar ahí Lejos del área Lo libre Y hay tarjetita para Martelli No sé si Si ameritaba No La falta desde atrás No sé si ameritaba Para tarjeta O recién anotó la de casa Luis Luis ¿Me corregís? ¿Me ayudás? No Creo que fue Para Martelli La amarilla Después de la falta Una más Viene el tiro libre Arriba Busca Saucedo La pelota Se va a ir fuera De la cancha Respiro Para la defensa De Real Potosí Para que salga Jugando Cordán Se va a acabar El primer tiempo Enseguida El señor fue amonestado Con tarjeta amarilla Cazap El 6 En Real Potosí Algunas aproximaciones Del Nacho García O de Abidun Reyes Por el sector izquierdo Una pelota Por el centro Que agarró de voleo Hermanacha Cabrera Muy poco Para San José En 45 minutos Tirito Rico Tiene la pelota Termina jugando Con Perrufino La buscan a Reyes Ganaba bien Aragón En la mitad De la cancha Señoras y señores No hay tiempo Para más Juan Melio García Lo acabó Antes De los dos Adicionados Y con el gol A los 5 minutos De Alexis Bravo Real Potosí Le está ganando A San José 1 a 0 El equipo De San José Se va a silbado Por su parcialidad Al cabo de este primer tiempo Bueno Yo te diría Que es un tema De actitud Tuvo actitud El equipo de Real Potosí Desde el inicio del juego De ir a pelear el partido Y la pelota En campo En campo rival De no esperar De ir Al encuentro De ese objetivo Que es la pelota Y simplemente Esa gran Esa gran diferencia Le ha llevado A que se vaya Ganancioso Al cabo de estos 45 minutos Donde simplemente Por un tema de actitud Te vuelvo a repetir Actitud Para recuperar la pelota Cuando no la tenía Y actitud Para cuidarla Cuando la tenía Algo que me gustó En la gente De Real Potosí Un jugador Tenía la pelota 4 o 5 compañeros Corriendo Para darle chances Diferentes chances Rápido Se limpió La cancha Vamos al campo De juego De juego Ya estamos Encuentra Tu punto más cercano Marcando Asterisco 555 numeral Vamos Apúrate Ven y regístrate Tus 15 bolivianos Esperan Contigo La manera más La manera más instantánea Y segura De enviar y recibir Tu dinero Desde tu celular Esta actividad Es fiscalizada Y controlada Por la autoridad De fiscalización Encuentro social 1879 Surge un invento revolucionario La luz eléctrica Un hallazgo fruto De la observación De un fenómeno Intimidador Los rayos De una tormenta La tecnología De la luz eléctrica Nace gracias a Edison Que convierte los rayos En la materia De su investigación Superando el miedo Innato que sienten Los hombres Ante los fenómenos Inexplicables Hoy Con la misma Determinación Venciendo todos Los temores Desarrollamos la batería Para vehículos Número uno Del país Toyo El arranque De la tecnología En Bolivia Cada día El polvo La contaminación Y los microbios Pueden ensuciar El cuero cabelludo Y causar caspa Clear Men Con mentol Refrescante Su fórmula Con doble activo Remueve la suciedad Del cuero cabelludo Para una limpieza Profunda Y cero caspa Clear Men Ice Cool Mentol Cero caspa Evite problemas Instale Tigre Los tubos y conexiones Representan solo 3% De su obra Asegúrese con productos De calidad Elija la garantía Tigre Si instaló Tigre Esté tranquilo Continua XCOMBONTOL 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 YAS акций XCOMBONTOL ¡Suscríbete al canal! 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 de juego para ingresar a la cancha parece que uno que se viene seguro es Obando a ver, vamos a esperar la confirmación desde el terreno de juego se fue Ignacio García si no me equivoco, en San José se fue el Nacho García, en San José vamos con usted señor Luis bueno, el cambio, el San José fue de Isaías Duris por Sebastián Carrizo en el equipo santo no, 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 lo vi a Carrizo en la cancha otra vez no, 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 que dejó la cancha García, ¿verdad? número 11 a ver, enseguida nos ordenamos con el cambio va a comenzar el segundo tiempo, lo vi salir a García ya jugamos ingresó Isaías Duris este es Carrizo, el que tiene la pelota en la mitad de la cancha la perdía Gómez Reyes otra vez Gómez y desde el fondo va a salir Real Potosí se quedó Reyes, debió haber seguido corriendo Abdom no entendió la jugada, era muy buena la apertura y ahí es donde dijimos donde estuvo fallando San José en el primer tiempo a ver si lo pedimos tanto a Mario Bando a ver si encuentra la solución el santo con el ingreso del muy buen volante con el que cuenta el equipo de Ferrocino y también hubo una modificación que la vamos a confirmar enseguida por el lado de Real Potosí, ¿verdad Pedro? sí señor la salida es para San José llevaba bien Torrico juega con Carrizo y atrás Luis Aníbal Torrico la pelota con el flaco Ferrufino le queda el apodo también del flaco Ferrufino, ¿no? sí señor, ahí un minuto del segundo tiempo va a jugar Isaías Duri el lateral ahí está Duri jugó con Didi Torrico gana el lateral en ataque señoras y señores ingresó con otra tónica al cuadro no ingresó Bando ingresó Isaías Duri ingresó Isaías Duri por ese lado, correcto y Didi se fue por el lado contrario entonces, ¿verdad? no, Didi está como volante a ver, te escucho Luis bueno, rectificamos con las disculpas necesarias el cambio de San José Isaías Duri por Ignacio García y en el equipo de la Villa Imperial ha ingresado este jugador el sexto Mauricio Panoso Mauricio Panoso, por favor Mauricio Panoso confirmamos el cambio Mauricio Panoso dame el número de Mauricio Panoso y por quien ingresó número 14 para Panoso número 14 para Mauricio Panoso vamos a conocer enseguida quién es el hombre que abandonó el terreno de juego por Eduardo Ortiz, Pedro lo vi, lo vi volver a Ortiz por favor, confírmeme Lucho porque lo vimos a Ortiz también retornar al terreno de juego y además, si lo sacó a Ortiz ¿qué partido está viendo Zunger? hay una confesión acá en la numeración bueno, vamos a arreglar enseguida Juan Carlos Galvis la pelota es para Abdon Reyes ahora la tiene San José en salida Torrico y este fue Rufino Isaías Duri Carrizo Gómez gana Martelli la pelota para Real Potosí y Rivero Rivero Alexis Bravo desde atrás para jugar Fer Rufino pelota para Dirito Rico y ahora Saucedo viene Carlos Saucedo viene recuperando bien y en la mitad de la cancha Ortiz sigue recuperando y sigue ganando en un sector importantísimo del terreno de juego Eduardo Ortiz si, por eso te decía si lo sacó a Ortiz ¿qué partido está viendo Zunger? no, no está viendo el partido que vemos nosotros lo mantiene en la cancha y es el hombre que evidentemente recupera absolutamente todos los balones si no me equivoco el que se fue en Real Potosí es Cazap e ingresó Panoso porque Galvis tuvo mucha participación en el primer tiempo me gustó también lo de Cazap intentando en varias oportunidades y atrás gana en defensa bien Luis Aníbal Torrico se viene Torrico ahí está Torrico busca con quien descargar va pasando Abdon Reyes ahí está Reyes viene Reyes tiene el remate el guardameta Jordán para quedarse con esa pelota se puso lindo era Isaías Durí el hombre que pasó la mitad de la cancha era Isaías Durí el hombre que le pegó al arco y Eder Jordán en otra muy buena reacción cambió mucho el santo con la participación de Isaías Durí arrancando por el sector derecho y desde atrás la salida va a hacer ahora con Sánchez buena pelota para Rosauro Rivero ahí está Rivero la mitad de la cancha Carrizo y arriba la pelota para que vaya corriendo Cabrera y va Cabrera pierde la pelota Cabrera ya le pegaron hacia arriba rechazando con todo salía y ganaba bien Juan Carlos Sánchez era Neumann el que bajaba unos cuantos metros Alexis Bravo y Aragón tiene opción para el remate Aragón ahora se va cerrando Alexis Bravo viene Bravo y si le pega Bravo bien buena recuperación del Chelo Gómez 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 no encontró nunca con quien descargarla claro el Chelo está está extrañando volantes que recuperan pelota en la mitad de la cancha con usted Lucho bueno hubo una pequeña confusión el cambio Real Potosí fue por el ingreso de Mauricio Panoso con la 19-14 y salió Juan Carlos Galvis en la vida imperial muchas gracias Panoso 14 Galvis 19 se quedó en el vestuario la pelota para San José en la mitad de la cancha Carrizo si le pega Carrizo habilitando bien a Cabrera Carrizo miraba simplemente Escordán y salida para Real Potosí que bueno las dos cosas primero Carrizo porque amaga y mete una pelota entre líneas hermosas segundo porque el goleador el delantero aguanta de espaldas y cede la pelota para el volante que viene de frente ahí está este es el movimiento de Saucedo descargar para el hombre que viene de frente se le fue alto pero muy buena llegada de Carrizo el volante central del equipo Santo ganaba Carrizo por ahí veíamos la seña del técnico que su equipo salga a presionar se está metiendo muy atrás Real Potosí arriba no va a llegar Cabrera el que se iba a salir jugando es Jordán lenta salida de Real Potosí para pegarle Sánchez ya dio la orden al árbitro Juan Emilio García le pegó fuerte y largo Sánchez hacia arriba intentó ganar Neumann y sabes que por los gestos y los movimientos me parece que es Santo Navarro te digo enseguida se viene señoras y señores San José recupera bien Real Potosí a mitad del campo de juego y va encarando Kazab ahí está Kazab arriba viene para Neumann la entregaron viendo terminaron habilitando ahí está Neumann había manos sí señor fue mano no llegaba el hombre de San José Torrico sí señor y la mano la mano que tiro libre genera que tiro libre genera ahí en la puerta del área y de esos peligrosos quién se la saca Aragón Neumann y si le pega Rivero que también le sabe entrar de ese lado de repente es para perfil de un derecho ¿verdad? sí señor pero si la clava en el ángulo Aragón le pega bien de ahí tiene varios tiene Alexis Bravo tiene Aragón mirá 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 ah sí sí señor se va a venir el tiro libre señoras y señores para Real Potosí dicen que el que le acomoda dicen que el que le acomoda le pega ¿no? sí y el último que se queda ¿no? era ese justamente Neumann el hombre que le acomodó el último le tocó la pelotita le pegó de alguna manera y ya te cuento falta de Aragón y tarjeta amarilla abrió las alas Aragón impactando contra la humanidad del hombre de San José y ya sale jugando Real Potosí en mitad de la cancha la ganaba bien Aragón y ahora se viene Cazap Aragón Ortiz una pelota para Cazap ahora Neumann Neumann mete el centro Neumann está solo Alexis está el segundo viene Alexis sale Barahona que desconcentración y una defensa casi llegó el segundo ¿no Roberto? que pelota que metió Neumann al corazón del área a las espaldas de los defensores y simplemente el mal control también por la hora por el piso de Aragón impiden que se ponga o que amplíe la ventaja el equipo visitante el equipo de Real Potosí Torrico la entregó mal para que vaya Gómez por eso rechaza bien la defensa de Real Potosí Amigos de todo el país interrumpimos el audio del encuentro deportivo que ustedes ven en pantallas para poder también apreciar las actividades que realiza en estos instantes es el presidente en ejercicio Álvaro García Linera quien está participando de la inauguración del edificio de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba les dejamos con el audio ambiente tenemos la fuente de ingresos de nuestros productores tradicionales en minería año pasado se ha exportado cerca de 3 mil millones de dólares en minería de esos 3 mil millones la mayor parte del sector empresarial mediano y grande una parte pequeña del Estado ya no es un productor importante en minería del Estado y un sector cooperativista los cooperativistas han exportado cerca de otros mil millones de dólares están el sector de agricultura de agroindustria que se ha construido laboriosamente desde los años 70 y que ha bordeado en exportaciones ya sea en grano de soya en torta de soya en aceite de soya los 800 o 900 millones de dólares está la dinámica interna del productor privado que abastece al mercado interno de esta forma estamos escuchando también las palabras del presidente en ejercicio nosotros retornaremos en cuanto tengamos un resumen de las actividades que cumple el mandatario en la ciudad de Cochabamba entre tanto les dejamos con el audio del encuentro deportivo tiene Durri levanta el centro y salía Durri gana Martelli de cabeza Aragón y Alexis Bravo en la mitad de la cancha no podían está en posición adelantada Sabusedo el tiro libre en la salida va a ser para Real Potosí desde el fondo gana 1-0 vos sabés que siempre decimos los delanteros son cómodos si quieren estar ahí en cercanías del área en proximidades del área cuando el defensor se anima en el salir de manera ordenada hacia adelante mirá la imagen lo encuentra caminando volviendo que es lo que no le gusta al delantero y hay que hacer eso si sos defensor tenés que salir achicar el espacio y dejarlo en posición de adelantada se va a producir la variante 14 para Puma ¿se fue Didi o se fue Luis Aníbal Torricó? ¿podemos confirmar? se fue sí, sí Norberto se fue Didi Torrico con la casaca 17 ingresó Ronald Puma con la casaca número 14 en San José muchas gracias se fue Didi Torrico entonces y no Luis Aníbal Torrico no tuvo una buena noche más bien al que lo hemos nombrado mucho más en el segundo tiempo es a Isaías No terminó de acomodar insisto dio San José a la mitad de la cancha Aragón el taquerreal Potosí rápido tomó el pulso y está bien afianzado tiene un especialista el mudo Ortiz ahí en el centro que se encarga de ordenar a sus compañeros y de ser el dueño de la pelota Reyes Hurton ¿te gustó lo de Cazaf? Sí el chico que va y viene que marca que presiona que te obliga a jugar para atrás es interesante hueva Luis Aníbal Torrico con Ferrofino Carrizo Carrizo sigue ahí en la mitad de la cancha Marcelo Gómez Cabrera Carrizo sigue Carrizo con una pelota tira largo pelotazo gana Martelli de cabeza hay falta el tiro libre deja el cuerpo Cazaf y esta es peligrosa cuando buscaba el Chelo Gómez ahí tiene que agarrarla el Chelo Gómez cuando la agarra detrás de la mitad de la cancha en su cuerpo terreno digamos que no es tan importante como cuando toma la pelota ahí en cercanías del área de arriba aquí le dice Juan Emilio García para que juegue el tiro libre señoras y señores claro le deja el cuerpo ya había superado la pelota la marcación viene el centro al área termina rechazando señoras y señores la defensa de Real Potosí y el que la tiene Scarrizo que hace recuerdo de algo de esa jugada que vimos ahora sin lugar a dudas y la gente de Blooming también lo debe estar recordando el penal sancionado en la noche de ayer la vivada de Pablo Salinas que termina comprando el juez del partido Everculler y ya le pegó arriba Jordán y el que gana es Neumann y sigue Neumann buena salida de Jiménez juega a Ferrufino Cabrera se viene Diego Arundo Cabrera Gómez buena pelota para Carlos Abusego que bien cerró Jiménez el lateral por derecha que bien cerró como zaguero central y Diego Cabrera que no recogía la pelota tuvo que salir unos metros hacia atrás con ustedes lucho en el terreno bueno Juan Carlos Sampieri con la casaca 17 está listo para ingresar en cualquier momento en Real Potosí por el jugador en este caso Carlos Casap con la camiseta número 6 el centro que va buscando Alexis Bravo salía el guardameta Barahona la iba alargando en el camino todavía aquí puede estar el segundo viene Barahona en segunda instancia se queda con esa pelota tuvo cerca ahora Real Potosí no Roberto cuánto le cuesta a los arqueros en el balón aéreo y sabes que casi casi digo va a cometer falta penal por lo menos fue astuto en no ir al choque cuerpo a cuerpo con el delantero de Real Potosí Jiménez pierde Jiménez la pelota en salida le va quedando arriba buena entrega para Puma y el que está es Gómez estaba el empate la pelota se acaba de salvar Real Potosí y ahora se anima a San José el que pone el pase fantástico es el caballo Saucedo el que pone cruza toda la pelota buscando justamente el busca pie que no encontró nadie por ahí le recriminan al Chelo hizo lo que tenía que hacer lamentablemente la pelota no quiso entrar no hubo nadie que llegue para tocar 61 minutos en el partido registrate ya a Tigo Money porque te regalamos 15 bolivianos para que puedas recargar tu Tigo encuentra tu punto más cercano marcando el atedisco 555 numeral contigo Money envía si recibes tu dinero desde tu celular de manera instantánea y segura 61 minutos tenemos en el partido señoras y señores la salida de Torrico la viene decando para Burton y ahora Abton Reyes y Puma que querían a mitad de la cancha va ganando Ronald Puma ahí la lleva Puma arriba se va a mostrar Cabrera también Saucedo va Puma había salido Martelli Jiménez en última instancia pelota afuera lateral ofensivo para San José que busca fanosamente el empate y Reyes dominando esa pelota Reyes Abton Reyes ahí lo tea sigue Jiménez lo marca de cerca viene el centro Jordán se queda con esa pelota esto continúa 1 a 0 para Real Potosí se va acercando Abton encontró su lugar por el sector izquierdo en donde en algún momento en el primer tiempo buscó sociedad con García apareciendo Duri por el otro sector me dejé de mandar un saludo hasta San Lorenzo allí cerquita de la bella Tarija nos están siguiendo por Televisión Bolivia saludos para todo el país a esta hora de la noche enganchado con el fútbol de la liga decimoquinta fecha del campeonato Bolivia TV abriendo las puertas al fútbol en todo el país Sampieri se viene Sampieri Sampieri mala decisión de Sampieri termina propiciando la salida la gente de San José la pelota para Abdón Reyes y ahí va Reyes busca con quien descargar no se le acerca nadie Reyes ahora si con Gómez ahí está Marcelo Gómez buena pelota puesta para Cabrera salir jugando Jordán desde atrás que iba a decir que por ahí se equivoca en buscar el embudo por el medio pero sin embargo el Chelo Gómez metió una buena pelota le quedó un poco abierta mal parado al Manacha Cabrera pero es más importante cuando el Chelo Gómez juega cerca del área cerca de sus delanteros tanto el Manacha como Carlos Saucena la imagen de Juan Nelio García el árbitro de este compromiso Gustavo Neumann Sampieri gana Sampieri juega bien con Alexis Bravo este con Aragón Panoso Ortiz Rivero Rivero intentó Aragón la perdió reclaman falta da ley de ventaja el árbitro se da arriba Cabrera que quería pasar entre dos no podía Martelli y que si termina ganando es Aragón todo el cambio de frente buscando la presencia de Sampieri ahí está Sampieri viene Sampieri arriba espera Neumann también está Panoso termina ganando Reyes en defensa y ahora Gómez y Gómez sigue Gómez va Marcelo Gómez Reyes Abdon Reyes buena pelota puesta para que vaya Ronald Puma Gómez Reyes y si la tiran arriba al centro viene Reyes engancha lo marcaba Sampieri otra vez Reyes está ahogado en el ataque San José bien paradita la defensa de Real Potosí Gómez viene el centro de Gómez buscando la cabeza del atacante no llegaba Cabrera el que sí llegaba era el defensor y la salida con Panoso pelota es para Real Potosí Alexis Bravo y viene Bravo Gira sigue bien qué buena maniobra de Bravo puede estar en el segundo en esta si la terminan bien viene Alexis Bravo arriba corriendo Aragón demoró una entrega le queda Neumann se viene Neumann está el segundo ¡Gol! 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 de Real Potosí 65 minutos Neumann se quedaron reclamando un offside y ahora Real Potosí 2 San José 0 y esto es el oruro te iba a decir que se demoró Aragón porque había arrancado desde atrás habilitado y lo dejó en posición adelantada al jugador Bravo Alexis Bravo y sin embargo Neumann es el que arranca desde atrás que con gambeta larga elude la salida del arquero y con pierna zurda define y pone el 2 a 0 cuando más buscaba San José encuentra la buena intervención de Aragón viene el centro que va al área la guardameta Jordán quedarse con esa pelota coincido con vos cuando más lo buscaba el santo cuanto más tenía la pelota cuanto más intentaba aparece esta réplica esta contra que salida de Aragón a pesar de que no fue el hombre que recibió a pesar de que no fue el hombre que definió pero cuánto mérito para Ariel Aragón en esta segunda conquista y además la buena jugada de Alexis Bravo para salir de 3 jugadores de San José que lo rodeaban y no solamente que salió sino que descargó y fue a buscar la pelota esa que no le llegó nunca a él pero sí le llegó a Neumann que sigue marcando goles y le sigue pisando los talones a William Ferreira y ahora San José está a 2-0 abajo y no podía Puma José Luis en la cancha hay preocupación en el cuerpo técnico Mario Parrado mira el reloj y hay indicaciones mediante celular de Marcos Fesufino al médico del plantel Horacio Caliapas Carrizo buena apertura para que vaya Abdon Reyes si llega es importante ahí está Reyes resbaló tiró un centro algo exugido y desde atrás con Sampieri la salida para Real Potosí ahora Alexis Bravo está jugado San José mal parado desde atrás todo el cambio de frente buena trepada Epanoso se viene Epanoso ahora arriba está para esperarla Neumann otra vez uno solo simplemente viene el centro pasado para Neumann primero Torrico y ahora la salida de Burton lo de Aragón realmente espectacular exquisito buscándolo a Panoso por el otro lado cuando la jugada se generaba por la derecha Panoso por izquierda vuelve a meter la pelota al costado opuesto estuvo cerca cerca de ampliar el equipo Lila de la Villa Imperial Rivero Aragón otra vez con Rosabro Rivero ahí está Rivero Aragón Jiménez voy al campo de escudo con usted señor Héctor Calderón va a ingresar en el equipo de San José en cualquier momento lo confirmo por Marcelo Gómez Héctor Calderón con la camiseta número 26 por Marcelo Gómez el cambio ahí está Aragón Ortiz Rivero Sánchez otra vez la pelota para que vaya Ariel Aragón para que intente meter el centro hacia arriba va corriendo la gente en ataque ganaba Isaias Duri Rosabro era el que agarró la lanza y quiso llegar hasta la área de enfrente y aquí se va con todo Abdún Reyes y este es Aragón el que recupera y gana lindo taquito jugando con Zampiri claro hoy le sacó ventaja a eso Real Potosí que los volantes el que tuvo que marcar muchas veces fue fue el Chelo Gómez más que en general tuvo que recuperar balones ya juega San José en la mitad de la cancha busca el empate todavía no lo encuentra o el descuento por lo menos aquí está perdiendo 2 a 0 pierde Gómez la pelota con Zampiri Bravo Panoso Alexis Bravo toca bien Real Potosí la pelota en la mitad de la cancha no se desespera además gana 2 a 0 en San José un reducto complicado gana bien y sabes que mucho mérito quiero recordar a Don Gersanz el hombre que armó este plantel porque sin mucho presupuesto con jugadores que vinieron de equipos que estaban por descender o descendidos armó este muy buen grupo que bueno ahora con otro técnico por ahí encontró el estilo ¿de quién se trata el apellido Roberto? si vamos a Calderón Calderón es el hombre Héctor Calderón que acaba en lugar de Gómez recupera San José y se manda con todo arriba alta tiro libre Sampieri cuando volvía terminaba cometiendo la infracción y aquí viene Abdon Reyes Reyes el centro que va buscando Cabrera la pivoteaban bien la salida va a ser sin embargo para el equipo Lila el único error que le veo a Lila en el fondo esperar muy cerca del área chica debe estar por lo menos en la línea grande y no poner en riesgo su arco Aragón juega bien con Bravo este le pega de afuera a Abara ahora que estaba adelantado retrocede se queda con la pelota la salida es para San José jugaba Ferrufino dejando para Carrizo mala entrega para Abdon Reyes impreciso San José en 70 minutos San José 0 Real Potosí 2 además está en su casa está perdiendo 2 a 0 viene de empatar con el Tigre no puede sumar en condición de local entonces se hace todo cuesta arriba para el equipo del flaco Ferrufino Jiménez Sampieri a Sampieri a Sampieri a Reyes a Rizzo lo deja tocar ahí ¿no? lo deja jugar ahí pero a partir de ahí le mete presión el equipo Lila Reyes lo obliga a jugar hacia atrás en su propio terreno bueno anticipo de Sánchez Aragón era Martelli el que salía hasta la mitad de la cancha Aragón buscando a Sampieri laterales para Real Potosí así señala el árbitro es interesante es inteligente lo que hace sale rechazando a Aragón con la mano este lenguaje de Neumann el autor del segundo tanto en este partido y en la mitad de la cancha ahora Abdón Reyes tiene para levantar el centro busca Reyes el espacio ahí está Reyes y se le pega mala decisión de Reyes rechaza la defensa con todo buscó el pase entre líneas Abdón Aragón buena jugada deja para Sampieri Sampieri lleva Sampieri alta sobre Sampieri tiro libre la que libre aparecía Bravo recostado por izquierda por el sector izquierdo si Sampieri hubiese jugado más rápido generaba una situación de muchísimo más riesgo Alexis Bravo las espaldas de los defensores buscando la carrera de Panoso atrás está Neumann sin bien el centro ¡Gol! ¡Gol! de Real Potosí 72 minutos en el partido San José 0 Real Potosí 3 Panoso centro y gol el arquero Barahona no pudo buena jugada triangular pasaron por afuera metieron una pelota entre líneas un pase entre líneas fantástico y Panoso vio que no había nadie en el medio le pegó directamente al arco no es que quiso tirar un centro le pegó Santo Navarro ¿verdad? sí señor Santo Navarro el hombre que marcó la conquista le pegó al arco qué floja reacción del arquero compartido pero de todas maneras merecido merecido gran trabajo del equipo del técnico sueno Navarro con ese remate y el centro la complicidad del guardameta Barahona esto es goleada Naville en Oruro buena intervención de Edes Jordán ahora tercera tapada de Edes Jordán a lo largo del partido sin soltar y el manache Cabrera que fue el que más intentó en todas esas oportunidades y el que va buscando es Alexis Bravo y sale el defensor comete infracción afuera Luis Aníbal Torrico ya cuida el tiro libre Regal Potosí con Santos Navarro ahí está Navarro se viene Rivero Rosauro Rivero ahí está le pega Rivero Barahona y aquí todo el mundo se anima a pegarle ahora el anterior claro Rosauro ya es la segunda que le pega en lo que va del partido una en cada tiempo pasa muy bien el ataque le pega desde lejos que lindo se hacen los partidos Pedro cuando los equipos visitantes salen a jugar no salen a cuidar nada salen a jugar y buscar los puntos Cabrera Diego Aroldo Cabrera Ardón Reyes otra vez Cabrera Cabrera Gustava Puma falta al tiro libre y es para San José el manache asiste y asiste que bien asiste él debería estar ahí en el área esperando de espaldas para poder girar o para dárselo al compañero que viene de frente pero hasta donde tiene que bajar el manache no tuvo en la mitad de la cancha nunca un hombre que imponga presencia a San José no es la noche del santo no es la noche del santo indudablemente y uno ve tiro libre para San José cerca del área porque no estará Roberto Pérez fuera de no el dinamita 75 minutos señoras y señores viene el centro hacia el área sale Jordán ni siquiera es rebote cuando había trepado bien recientemente ingresado Calderón salió el arquero en esta Jordán Aragón intentó ponerla entre líneas Sampieri Jiménez mala entrega para Aragón la salida para San José 75 minutos señoras y señores en el partido la salida es para San José errada entrega de Burton falta señoras y señores hay tiro libre Boca abrera larga para Reyes que no estaba atento ¿cuál es la pregunta del día? ¿cuál es tu combo preferido? porque ahora tus recargas son combos que incluyen créditos SMS minutos y backtones hay combos con tu recarga de 20 30 50 100 150 200 bolivianos aprovecharlos sonríe tiene estilo va llevando la pelota Calderón busca el espacio con quien descargar la entregó bien para Puma Puma en la apertura y desde atrás va a ganar un defensor Rosauro Rivero Rivero y juega con Sánchez Juan Carlos Sánchez larga pelota para Alexis Bravo ganaba Durie Carrizo Puma viene Ronald Puma gana bien Martelli buena recuperación de Martelli jugando con Aragón viste que va entregando para que la tenga Sampieri se viene Sampieri Sampieri pasó Sampieri no la pudo entregar se entretuvo mucho Sampieri con la pelota es la segunda vez que se entretiene demasiado Sampieri cuando puede descargar anticipadamente la dejaba Cabrera atrás con Ferrufino ahí está Ferrufino Garrizo la apertura para que vaya corriendo Calderón gana bien Jiménez el lateral ofensivo es para San José rápido y simple ganó las espaldas le hicieron ganar las espaldas ganó en velocidad y la echó afuera Abdón Reyes tiene opción para jugar ahí corto con Puma Puma Ronald Puma la vuelve de primera para Abdón está en otra Abdón lamentablemente no es el partido no solamente de Abdón no le sale nada absolutamente a nadie y sabes que tiene mucho que ver la actitud lo dije en el entretiempo la actitud que tuvo de inicio el equipo de la Villa Imperia el equipo Lima salida Ferrufino gana Isaías Luri la pelota ya se había ido de la cancha correcto el árbitro ahí lateral señoras y señores para Real Potosí en 78 minutos será que esto le devuelve a la gente de Real Potosí las ganas de ir al estadio alentar a su equipo hemos visto bajas recordaciones en los últimos partidos en el Víctor Agustín Ugarte ojalá que sea un motivo para volver a alentar al Lila y ojalá que sí ¿no? Aragón entregando atrás para reordenarse en salida y Fordán que devuelve y en la mitad de la cancha recuperando el elenco de San José la pelota para Abdon Reyes ahí está Abdon sigue Abdon sigue Reyes Aradón Sampiri Jiménez Ronnie Jiménez corre Jiménez va a terminar ganando en defensa Luis Aníbal Torrico que dijo para Ferrufino y este con Carrizo y arriba ya está Isaías Duri va ganando Duri tiene para meter el centro Duri viene el centro de Duri la cabeza primero de Sánchez pudo pegarle desde afuera Cabrera la salida con Santos Navarro Aradón ahora para Real Potosí si se anima Real Potosí puede pintar realmente una cara está haciendo lo que tiene que hacer tener la pelota está desesperado el rival no tiene que dejarlo que lleguen a la marca ahí hay que tocar ya debería tocar no comprometer la tendencia de Valor se anticipa Luis Aníbal Torrico Puma Calderón ahí está Calderón busca Calderón con quien jugar esa pelota no encontró nadie Calderón y la terminó perdiendo y ahora Ariel Aragón con esa pelota Alexis Bravo Aragón ahí está el argentino Aragón largo pelotazo buscando Neumann y Neumann debía dejar haberla dejado pasar la pelota parecía Ronnie Jiménez por las espaldas Sampieri Sampieri ¿verdad? por las espaldas y Puma fíjate cómo está parado en el fondo Daniel Potosí nunca movió a esos cuatro zagueros siempre bien ordenaditos desde la base que rizo revolución de primera sale tranquilamente Jordán dos hombres para hacer la cobertura de los cuatro defensores dos para hacer la cobertura diez minutos de mero trámite finales y ahí está Ariel Aragón arriba Neumann la pide Alexis Bravo termina jugando atrás con Jiménez Sabes que Aragón no quiere que se termine ese partido porque lo dejaron jugar tan solo Amigos del país interrumpimos una vez más el audio del encuentro deportivo entre San José y Real Potosí porque la información se genera también en la ciudad de Santa Cruz importantes noticias que se han dado en las últimas horas toda vez que el ministro de gobierno ha presentado a los sicarios que habían victimado a una persona Escuchemos lograron la captura de Adão Nilson Sousa Silva de nacionalidad brasileña quien sería el presunto asesino del señor Honorio Rodríguez que fue asesinado el pasado lunes por la zona del parque urbano vamos a restringirnos a informar acerca del operativo porque fue el hombre encargado de contener al equipo santo a lo largo todo el partido Pedro Luis para confirmarles que la amarilla es para Eduardo Ortiz y le trae un manotazo que le dio a Ronald Puma en ese partido sancionado tiro libre entonces le quedan siete al partido le quiere pegar Puma también Cabrera va a ser Cabrera el que intente descontar en esta también está Sousa el caballo da la orden el árbitro con Elio Garciva Cabrera la salida va a ser para Real Potosí Luis en la cancha para vos quien fue la figura de este partido para mi Neumann por el gol y por el empujo que le dio y hay varios yo creo que esta noche vamos a tener una complicada elección porque si Neumann marcó uno de los goles Eduardo Ortiz cumplió un trabajo de esos que no brillan pero que son importantísimos pero me voy a quedar con Ariel Ariel Aragón a mi gusto la figura diferente de este partido Pedro la pelota para Aragón ahí está Ariel Aragón perdón perdón Alexis Bravo me quedo con Alexis Bravo Alexis Bravo perdón la pelota para Puma ahí está Ronald Puma quería el descuento se iba tirando el hombre de San José siempre una cobertura Ronnie Jiménez es otro de los que no brilla pero fíjate que otra vez que buena cobertura te iba a decir me equivoqué en el nombre de Ariel Aragón Alexis Bravo a mi gusto Pedro y el respeto todo el hombre distinto con dinámica San Pieri se viene San Pieri ahí está San Pieri Santa Cruz la pelota termina recuperando la gente de San José y se manda al ataque en 86 minutos Reyes Cabrera Saucedo Durí Ferrufeno la entrega de Ferrufeno ganó bien Riviro y ahora se viene Santos Navarra y baja el Oles desde la tribuna y aquí el Oles para la gente de San José todo el cambio de frente para Aragón lo peor lo peor que se puede pasar que tu propia tu propia hinchada Alexis Bravo Alexis Bravo Alexis Bravo la figura del partido Alexis Bravo la figura del partido coincido Pedro contigo para mi es Alexis Bravo aunque un punto alto para Ariel Aragón de todas maneras el hombre que marcó la diferencia que hizo el trabajo y el más importante fue Alexis Bravo esta es la figura del partido busca Santa Cruz de afuera casi el cuarto señoras y señores debe ser duro con este resultado duro debe ser para los suplentes de Real Potosí quieren todos estar dentro del campo de juego en un partido como este donde sale todo Burton que va a recibir tras el pase que iba intentando por ahí Reyes Abdón Reyes estos son los partidos donde yo digo que si el árbitro es inteligente no quiero decir que no lo sea un minuto máximo y acabar el partido ¿no? Burton Torrico con la gente local así enojada con su propio equipo otra vez Burton viene la salida para San José se manda Burton Cabrera Puma arriba la pelota para Calderón buen trabajo de Martelli también en la defensa de Real Potosí Reyes tiene la pelota Abdon va dejándola para Ronald Puma ahí está Puma esto está liquidado sentenciado ya 3 a 0 la victoria de la visita son esos partidos hasta el rebote hasta el rebote va a parar a los pies de la gente de Real Potosí la querida Alexis Bravo no la pudo dominar y este es Cabrera Ronald Puma Puma y la entrega para Calderón le gana bien y la defensa Ortiz gran trabajo gran trabajo de Ortiz Pedro en la recuperación Ortiz la pelota para Ariel Aragón y este Sampieri y otra vez Ortiz y sigue el ole ole de la tribuna Aragón buena jugada de Aragón va corriendo con todo Sampieri se viene Sampieri te pregunto Aragón quiso hacer eso o la pelota se le fue 50 y 50 hasta por eso te digo todo le sale ahora todo le sale a este equipo pero no le vamos a quitar mérito gran trabajo gran trabajo del equipo de Sampieri y ahí está Ariel Aragón falta sobre Aragón lo tocaron abajo Puma hay falta y tiro libre señoras y señores 88 minutos le quedan dos reglamentariamente hablando saludos para nuestro buen amigo en Cochabamba Erlan García atento a la transmisión a esta hora de la noche y que nos confirma la salida de Copito Andrada de Santos Amador de Jaime pero ameneista la pelota que va a las manos del guardameta Barahona todos se animaron a pegarle en San José también le volvió a pegar Rivero hoy es 3 por 10 prácticamente 3 tiros por 10 pesos y viene Reyes y viene Reyes está Reyes decime Luis se va a disminar dos minutos a este partido jugaremos hasta el 47 entonces Reyes dos minutos más de impaciencia para la gente cabrera afuera el manacha lo intentó toda la noche el manacha lo intentó toda la noche cuando no fue la puntería fue el arquero el que se lo privó señoras y señores tiempo cumplido 90 minutos en el partido San José 0 Real Potosí 3 decimoquinta fecha del campeonato de la liga Isaías Dury llevando esa pelota va corriendo Cabrera gana Calderón jugaba de primera con Puma Jiménez buen rechazo de Jiménez va corriendo Sicto Santa Cruz Burton con la cobertura ahí está Burton Alexis Bravo ganó esa pelota dejó bien con Sicto y ahora Aragón y ya pasó Santos Navarro por la izquierda termina jugando más atrás con Sampieri Alexis Bravo cambio de frente para quien para nadie lateral en salida señoras y señores 91 minutos en este compromiso un triunfo que le da 22 puntos y alcanza la línea justamente del rival de esta noche de San José para el equipo Lila de la Villa Imperial la pelota que iba jugando Puma buena entrega para que vaya el chico Calderón ahí está Calderón para intentar sacar el remate la cobertura de Jiménez ganó Ortiz Alexis Bravo Rosauro Rivero viene Rivero corre Navarro la pelota que va para Sicto Santa Cruz estaba en posición adelantada tiro libre señoras y señores en cualquier instante se acaba este partido 91 casi 92 una de las últimas da la orden Juan Nelio García para que salga jugando desde atrás Ferrufino Carrizo lo va a acabar enseguida se viene Puma falta en la mitad de la cancha en ataque señoras y señores no hay tiempo para más fue victoria de Real Potosí en Oruro 3 a 0 sobre San José contundente y no destacamos la gran tarea de Juan Nelio García gran arbitraje de Juan Nelio García que no tuvo absolutamente nada que ver en el resultado desapercibido el juez del partido y la gente está caliente en Oruro la silba tiene una generalizada para San José para el dueño de casa no puede sumar otra vez segunda fecha consecutiva que no puede sumar de local no puede sumar de local y esto evidentemente que despierta la ira el enojo del hincha santo que sabemos que es exigente como cualquier hincha en todo el país si señor y más cuando el equipo venía de empatar con un equipo mexto o alterno de Díaz Trombeck entre otras cosas venía de que bueno ya estaba eliminado con anticipación de Copa Libertad de América pero ahí vemos a la gente que evidentemente no está contenta pero la gente tiene que saber que en fútbol como en cualquier otra actividad de la vida después de la tormenta siempre sale el sol es un mal momento en algún momento se podrá superar seguramente y apagaron una de las torres de luces muy rápido muy rápido apagaron las luces nosotros no tenemos la culpa que San José pierda de local parece que para que la administración del estadio